Música Y al valor a la presencia del Espíritu Santo Como quiera van a hablar Si tú eres de Dios te van a criticar Si tú danzas te van a criticar Si tú corres te van a criticar Cuando Cristo te escucha Te está gente hablando Que están hablando de Juan el Bautista Él le dice Que ustedes esperaban Que estuviera vestido de ropa fina Que te hubiera vestido Con una vestidura extravagante No, Juan el Bautista no está en un palacio Juan el Bautista está en un desierto Si tú pensaste que tú venías por un sol Te equivocaste Sama, tú no viniste por un sol Desde que tú te convertiste en diablo Digo, tengo que atacarlo Hay gente que el diablo No me lo jodó A mí no sé tú Le dije al pastor Tengo que decirle algo El pastor que vi me enrolaba por usted Y el Espíritu de Dios me lo trajo a memoria ahora Antes de ayer Cuando hablaba por el pastor Vi una visión Y cuando vi la visión Yo veía que habían demonios Que querían entrar las manos En el cuerpo del pastor Para sacar el corazón Y cuando yo lo vi Dios me mostró un ángel Con el corazón en la mano Y el Espíritu de Dios me dice No se lo han podido sacar ¿Ale, abarano, 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 ab ¡Suscríbete al canal! 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 tú no estás viniendo tres brazos, tres de ocho por venir algo tú tienes que hacer pero es tiempo de despertar no caes con paisa no despertar un momento el Espíritu de Dios me habló y me dijo sin caídas no ha caído es sin caída es sin caída que el diablo no tenga de donde acusarte es sin caída de tu amas sándana amacaya aquel gente que el mismo Dios lo estaba esperando que Dios lo estaba esperando diciéndole hace que hace mucho que te estaba esperando vuelve a tu nivel vuelve a esa altura vuelve a tu nivel te equivocaste del hogar nuestra vestidura no es del palacio porque no es el palacio que estamos a un Cristo cuando vivió le dijo las zorras tienen guarida las aves tienen nido mas el hijo del hombre no tiene donde arrecotar su cabeza es que Cristo siempre enseñó una vida despegada del mundo cuando envió a su discípulo le dijo no se lleven dos túnicas llévese una sola no lleven oro ni traigan cintos no se amarre en bronce no, no porque el obrero es digno de su salario que es lo que Jesús le estaba enseñando que hay que vivir con lo necesario hay gente que no puede ser cristiano porque tiene muchas cosas que lograr y el que tiene muchas cosas seculares que lograr y se olvida de Dios y se olvida del llamado de Dios y se olvida de que Dios habló con ellos mi alma ahora Dios no puede tener el segundo lugar en tu vida hay que hacerlo a la manera de Dios si algo te está haciendo la guerra suéltalo no seas esclavo de lo mismo todo el tiempo porque yo tengo que correr a donde lo que me hace guerra no se puede volver donde mismo te resbalaste alguien tiene que decir gloria a Dios aquí alguien tiene que adorar a Dios aquí alguien tiene que adorar a Dios aquí bendiga la gloria de Dios mi alma adora es que después que tú tienes el Espíritu Santo si tú te dejas vencer es porque tú quieres alabado sea Dios las tentaciones vienen la prueba vienen pero hay una parte de ti que si asedió al principio ya no hay vuelta atrás el pecado te toca la puerta se te brinda te ofrece pero tú eres quien sabe si ascedes a ella mantengámonos firmes la Biblia dice que si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda tragación cayó justa de atribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación tan grande? ¡salvémonos! que en el Evangelio no consiste de llenar grandes escenarios ni tener grandes ministerios en salvación amén y agrande esos escenarios y convencer a otros bajo el poder de Dios esto es algo que Dios nos ha regalado pero nos convertimos para ser cristianos y para alcanzar la salvación de nuestra vida pero debemos estar preparados porque Cristo viene y no sabemos ni el día ni la hora pero de que Él viene Él viene que Dios te bendiga que Dios te bendiga un aplauso al Estado y al Espíritu Santo un aplauso al Santo por tu amor